Música Llegamos al contenido 4.2 Formemos cantidades con monedas de 1, de 5, de 10 y de 25 centavos Ahora para los niños de primer grado, espero que a estas alturas conozcas la moneda de 1 centavo, de 5 centavos, de 10 y de 25 centavos Porque vamos a formar cantidades ¿Listos? Acompáñenme entonces Nos dice que Ana y Miguel tienen algunas monedas y cada uno quiere comprar una paleta de 30 centavos Marca con una X las monedas que pueden tomar para comprar la paleta Bien, vamos a mostrar las monedas que tiene Ana y de una sola vez ya marcadas las monedas que van a utilizar ¿Listo? Son 30 centavos Fíjate bien, estas son las monedas de Ana Entonces, vamos a marcar una X a las que se pueden tomar para comprar una paleta que vale 30 centavos Entonces, tomo una de 25 centavos y una de 5 centavos Porque 25 centavos más 5 centavos son 30 centavos ¿Ya? Ok, para el caso de Miguel, ahora te presento las monedas y de una sola vez al escoger y que nos dé 30 centavos Mira, en el caso de Miguel hay variedad de monedas En este caso voy a tomar dos monedas de A5 que forman 10 centavos Más una de A10 que forman 20 centavos Más otra de A10 y forman 30 centavos Entonces, podemos decir que Una manera de formar 30 centavos con las monedas de Ana es la que vimos ahí La de 25 centavos y la de 5 centavos Y una manera de formar 30 centavos con las monedas de Miguel Es la que formamos con dos monedas de A10 y dos monedas de A5 Porque 10 más 10 son 20 Más 5, 25 Más 5 son 30 centavos Ok, entonces, también confirmando Una cantidad de dinero se puede formar con monedas de diferentes valores Por ejemplo, algunas maneras de formar 30 centavos Son estas que se te presentan a continuación Hay variedad Por ejemplo, una de A5 con una de 25 centavos Forman los 30 centavos También puedo formar 30 centavos con tres monedas de 10 centavos Otra forma fue la de Miguel Dos monedas de 10 centavos y dos monedas de 5 centavos Y otra forma sería una moneda de 25 centavos Más 5 monedas de 1 centavo Ahí está Diferentes formas de formar los 30 centavos Vamos a marcar con una X las monedas correspondientes Para formar 15 centavos Para formar 15 centavos de una sola vez Te dejo las marcas Acá, en estas monedas para formar 15 centavos Marco la de A10 y marco 5 monedas de 1 centavo Y ahí se me forman los 15 centavos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 centavos Para formar 30 centavos de las monedas que se presentan en el libro De una sola vez Te dejo ya marcadas las dos monedas que se unen para formar 30 centavos 25 más 5 nos da 30 centavos Literal C Para formar 25 centavos Entonces De todas las monedas que aparecen ahí en tu libro de texto Vamos a marcar ya de una sola vez las que forman 30 centavos Sería 5 monedas de 1 centavo Mira 1, 2, 3, 4, 5 Una moneda de a 10 centavos Ya se forman 15 centavos Más una moneda de 5 centavos Ya forman 20 Más la otra moneda de 5 centavos Forman 25 centavos Luego Para formar 50 centavos Ahí vamos entonces A unir Formando Una de 25 más la de a 5 Son 30 centavos Más una de a 10 40 centavos Más otra de a 10 50 centavos Ahí te lo dejo Para que tú Lo realices en tu casita En tu libro Y vas a trabajar con este tipo de ejercicio También en la parte número 2 Fíjate Coloca el número necesario De cada moneda Para formar Veamos Para el caso literal A Para formar 10 centavos Ok Vemos por ahí Que Podemos Para formar 10 centavos Debo de utilizar Las siguientes cantidades Para Un centavo Ninguna moneda Para 5 centavos Formo 10 centavos ¿Con cuántas monedas? Con dos monedas ¿Ya? Cero de a 10 Y cero de a 25 Entonces solamente necesito Dos monedas ¿Ya? De a 5 Para formar los 10 centavos Para formar 19 centavos Una forma Sería la siguiente 4 monedas De un centavo Una moneda De un De 5 centavos Y una moneda De 10 centavos ¿Por qué? Porque aquí Una moneda Sería 10 Más una moneda De 5 Son 15 Más 4 monedas De un centavo Son 19 centavos Para formar 21 centavos Y formar 45 centavos Con esta nominación De monedas Se me presenta A continuación Los resultados Fíjate bien Para 21 centavos Puedo acá Utilizar Una moneda De un centavo Y dos monedas De 10 centavos ¿Por qué? Dos monedas De 10 centavos Son 20 Más uno 21 centavos Luego En esta parte Para los 45 centavos Puedo utilizar Una moneda De 25 centavos Y dos monedas De 10 centavos Nada más Porque 25 Más 10 35 Más los otros 10 Son 45 Y 0 de un centavo Y 0 de A 5 centavos Ahora Vas a resolver Los ejercicios De Resuelve en Casa ¿Ya? Te voy a dejar Ya marcado Las respuestas Marca con una X Las monedas Correspondientes Pero solamente De la primera parte Para 18 centavos Sería esta Una moneda De 10 Una moneda De 5 Y 3 De 1 centavo Para 26 centavos Las dos monedas Las dos monedas De A 10 Una moneda De A 5 Y una moneda De 1 centavo Ahí forman 26 centavos 35 centavos Marco Las tres monedas De 10 centavos Forman 30 Más la de 5 centavos 35 Luego Los siguientes También te los voy a dejar Para 40 centavos La moneda De 25 La moneda De A 5 Y una moneda De A 10 Forman 40 Para 50 centavos La moneda De 25 Más la moneda De A 5 Son 30 Más las dos monedas De A 10 Forman 50 Y de 72 centavos Marco las dos De A 25 centavos Que forman 50 centavos Más las dos De A 10 Son 70 centavos Más los dos centavos 72 centavos Es decir Vas a marcarlas Todas Relativamente Y en este caso De la parte 2 Vas a colocar El número necesario De cada moneda Para formar 20 centavos 38 centavos Y 45 centavos Ahí está Te lo dejo Para que tú vas a ubicar Aquí abajo La cantidad de monedas Para formar Los 20 centavos Y luego Para formar 55 centavos Acá te dejo El espacio Para que Coloques La cantidad De monedas De nominación Para formar Los 55 centavos Para formar Los 60 centavos Y para formar Los 80 centavos A ustedes Gracias Espero que Te haya servido Y Seguimos trabajando En los libros Desmate Para primer grado ¡Gracias! ¡Gracias!